Esta fundación cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, promotores deportivos y un grupo de voluntarios que hacen vida en los diferentes programas destinados a la educación preventiva, tratamientos, rehabilitación y reinserción social. A la consulta viene mucha gente, básicamente porque una madre encuentra que su hijo está consumiendo, porque notó cambios en su comportamiento, porque perdió eficiencia personal, porque entró en problemas con el ritmo familiar, porque empezó a afectar la relación interpersonal con sus hermanos, con su madre o con su esposa, o en su rendimiento laboral o en su rendimiento escolar, en el rendimiento en líneas generales, pues el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas afectan la conducta de todas las personas. Yo a la edad de 8 años comencé a consumir marihuana, 8 años, todo fue una alegría, happy todo, 8, 15 años, cocaína, mis amigos, todo empezó bien. Yo decía que nunca iba a caer en un estado de adicción a nada y que nunca iba a tener mis problemas con mi familia a causa de las drogas y nunca podía mirar el futuro de eso, porque en verdad no, yo decía que todo estaba bien. Y comencé y decía que no, eso es para otros, centros de rehabilitación y cosas, no, eso es una locura, eso es para locos, en serio. El farmacodependiente es como cualquier otra persona, una persona que sufre, una persona que disfruta, y una persona que en muchos casos ha sido incomprendido, y él tampoco intenta comprender mucho, o sea, no es una víctima, no lo tratamos como una víctima, pero tampoco lo tratamos como un victimario. Generalmente se plantea que la droga es por búsqueda de placer, y resulta que buscando placer la persona que cae en las drogas encuentra pesar. Para poder tú figurar en esa sociedad había que parecerse a ese núcleo que se desplazaba por las veredas, o era el núcleo social donde yo me desviví, que el que no consumía, el que no portaba un arma, el que no, no estaba en nada, y que las chicas no le prestaban atención a nada, tenías que parecerte mucho a ellos para poder figurar en aquella sociedad. Y así empezó todo, así fue el principio de eso. Y esa persona que busca ayuda, cuando busca ayuda en esta fundación, tiene conciencia de que nunca deja de estar en riesgo, y que tiene que tener ese riesgo presente, tiene que tenerlo claro, saber que la droga está ahí, a una llamada del teléfono, a un pasito en el barrio, en el bolsillo del amigo del lado, y que está ahí. Una noche de aquellas oscuras noches, estaba yo cerca de mi casa, pues, consumiendo droga, y estaba muy deprimido, muy deprimido por el tipo de vida que estaba llevando, pues, ya estaba desahuciado completamente, muchos problemas con mis amigos, con mi familia, a causa, pues, del flagelo del consumo de la estupefaciente, pues, las drogas. Hay gente que, luego de un tiempo de sucesiones, uno encuentra que ya tiene la capacidad para salir adelante, por sí solo, y romper con la droga, desvincularse completamente de la droga, y muchísima gente lo ha logrado. Luego me enteré de este lugar, me habían dicho que era un lugar muy bueno, donde daban charlas para las personas con problemas de droga, y eso, al principio me sentí muy, me quería echar para atrás, me quería devolver, porque cuando me, porque enfrentar este problema no es fácil, pues, yo quería devolverme, y como decir, bueno, quiero ir un ratico más, porque ya, yo sabía en mi corazón de que iba a dejar esto, porque me iba a tomar muy en serio el compromiso de retorar a mi vida. Bueno, y un montón de monstruos en mi cabeza, de que no fuera, porque esto y porque lo otro, bueno, hasta que me decidí, tomé la situación, y tomé la decisión, llegué aquí, me dieron una cita, comencé a asistir a la cita, y, oye, bueno, aquí está el producto, o el fruto, pues, de aquella siembra que se hizo ya hace seis meses, donde mi vida estaba totalmente opacada, era un delincuente más, o un drogadicto más de esta sociedad, hoy en día, bueno, para mi ser que orgue de Dios, veía este programa que tengo vida, no solo yo, mi familia y mis vecinos. La piedra está matando a mucha gente, matando gente de las que la consume, y matando a la gente que, que se mete en problemas con los consumidores de piedra, que por la situación de la inseguridad integral en que vivimos, pues, la droga se, se constituye un elemento fundamental. Entonces, la idea es, si una persona tiene problemas con las drogas, ha comenzado a consumir drogas, las drogas no hacen falta. Nosotros tenemos en nuestro organismo, endorfinas, en cefalinas, en nuestro cerebro, drogas internas, que producimos nosotros mismos, que produce nuestro cerebro, como decir drogas internas, que nos pueden vincular a emociones, muy profundas, y que si nosotros sabemos manejar adecuadamente nuestras emociones, vamos a estar muchísimo mejor, que el máximo estado en que alguien pueda sentirse cuando está drogado, que realmente no se sienten bien, es una fantasía, es una mentira. Entonces, busque ayuda, las drogas no hacen falta. no hay programa, no hay hombre, no hay poder, que puedas transformar, y cambiar la vida del hombre, sino el de Dios. Bastó solo esa palabra para cambiar mi vida. La vida es un jardín florido y hermoso, independientemente de que afuera lo quieran afearte. La idea es que una de las cosas que quiere dañar ese jardín son las drogas. No permitas que las drogas te pisoteen en el jardín y te lo dañen. No permitas que la primavera de tu vida se rompa. Y que sin importar el problema o las dificultades que embarguen la vida de la persona, de ninguna forma la solución va a estar en las drogas o el alcohol. Tenemos también el programa Redime, que es una especie de hospital día que está ahora suspendido por problemas de recursos, porque esto requiere más personal y requiere otro tipo de... o sea, más recursos para poderlo tener. Pero lo tuvimos tres años y nos dio excelentes resultados. Por aquí pasaron personas jóvenes, porque eso se da hasta los 25 años, que ya están reinsertos a la sociedad, y están unos trabajando, unos estudiando, cuando te van a sus estudios. O sea, están bien. Pero un sueño concreto, concreto que siempre hemos tenido y que lamentablemente no hemos tenido el apoyo para realizarlo, es la comunidad terapéutica. Nosotros aquí realizamos, a través del Centro de Orientación y Referencia para la Farmacodependencia, una atención ambulatoria, una atención que solamente es efectiva para casos que no son muy graves, casos en los cuales todavía la voluntad de la persona es sumamente importante para que puedan ser ayudados. Con la Fundación Día de Rojo pueden colaborar todos los que quieran incorporarse. Inclusive, si no tienes el tiempo ni la disponibilidad para formar parte de una fundación, puedes hacerlo con tu actuar diario, en colaboraciones en metálico o en tiempo, que es muy importante. Necesitamos que en los colegios los padres se empiecen a incorporar en este tipo de actividades para que ayuden y enseñen a sus hijos qué significa el hacer un trabajo y luchar contra este tipo de flagelos que nos están afectando socialmente. Cada vez que nosotros atendemos a una persona, pues nos sentimos bien satisfechos, porque vemos que estamos sirviendo. El mejor testimonio es cuando vamos por la calle, que yo me los encuentro, y que ellos mismos me llaman, mire, ya estoy bien, gracias a que pasé por allá por ese programa. Con su apoyo, usted puede ayudar a esta fundación a alcanzar sus metas. Contáctelos si desea formar parte de su equipo de voluntarios o simplemente para brindar un donativo. Gracias a la Fundación Día de Rojo pudimos apreciar cómo algunas personas se reúnen para hacer algo productivo por la sociedad. Haga algo este también, brinde un aporte por más pequeño que sea, y así sentirá la satisfacción de ayudar a construir el país que todos queremos. Se me hago el guarapo cuando hablo de la fundación porque me ayudaron mucho en momentos muy difíciles de mi vida, donde no tenía de dónde agarrarme, donde yo también era muy débil en cuanto a la personalidad.